Y ahora si, viene el llanto de los niños de Juan Carlos y José María y toda la Nueva Tierra Quisiera que volviera esos días cuando yo y mi padre, junto a mi familia, vivíamos felices Sembrando, cosechando y jugando con mi rebanito, en un pueblo chiquito de nuestro Perú Un día con tristeza todos juntos nos dejó llorando, y en Lima hay un trabajo y un amigo ya me está esperando Para hacer a la mar, nada sabe, y se fue, una carta para mi madre llevó Solo saben que el mar se lo acabó, porque señor, es de los fuentes y que será, de nuestro mar Y ahora si, nos vamos al señor de Uruguay de Tarma, mi padre Alejandro Navarro Quisiera que volviera esos días cuando yo y mi padre, junto a mi familia, vivíamos felices Sembrando, cosechando y jugando con mi rebanito, en un pueblo chiquito de nuestro Perú Un día con tristeza todos juntos nos dejó llorando, y en Lima hay un trabajo y un amigo ya me está esperando Para hacer a la mar, nada sabe, y se fue, una carta para mi madre llevó Solo saben que el mar se lo acabó, porque señor, él se nos fue, y que será, de nuestro hogar Y con lágrimas en los ojos, voy buscando a mi padre, si a mi madre, y a mi rebanito, que mi pueblito dejé En el rincón, en el rincón, en el rincón, de nuestro Perú Una carta para mi madre llevó, solo saben que el mar se lo acabó, porque señor, él se nos fue, y que será, de nuestro hogar Ya no llores, ya no llores, oye, panamito